Hola y buenas Hola chavos Bienvenidos a un nuevo video Esta vez de Badland Brawl Bueno la ultima vez No me acuerdo cual fue Me parece que fue Que perdimos dos partidas Y bueno Por lo que veo me ganaron tribus Ah mira aca Voy a pedir La que mas tenga La que mas tenga A ver Una que buce una que buce Los pájaros Ah hot dog Voy a adorar No lo voy a adorar nada Holy moly Bueno vamos a jugar Y veo que Holy moly Yo quiero tener todas las cartas Porque quiero saber como son Bueno Primero podemos abrir un huevo Un cofre Pajaros Minibombas Y oro Y si hay mas Bueno me dieron un solo pájaro Osea que no es igual que nada Mejor no Vamos a ir al Brawl Y vamos a ver Me imagino que Holy moly No es una de las copas Que yo este chabon Pero es el mismo La misma torre La voy a pegar Holy No Bueno la caseta de dogos La voy a poner de esto Y también la voy a bajar el volumen Holy moly ¿Te acuerdas de internet? No quiero que me falle hoy Boom Holy 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 moly Holy moly Me imagino que va a desplegar el cohete con este tipo ¿no? Seguro Fuck Shit Aquí está Vale Le voy a poner Que jugue mal Por no ponemos las palabras chicos Como me diga siempre Holy me respondió y me respondió Bien hecho le pongo Le voy a poner Esto Ja 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 Holy moly Le voy a decir Por el amor de Chloe Ja 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 Ok no Chau A ver Le voy a echar Y lo voy a poner Y lo voy a poner Bien hecho Holy holy Fuck Y lo voy a echar Asi En plan Holy lo fallo lo fallo Pum Holy moly Que no hizo nada Buena partida la voy a poner Holy 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 Que se viene Que se viene Que se viene Pum Muy bien Fuck Gracias Holy 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 Fuck Oh no llego Le voy a poner Ups Ja 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 Holy holy Le voy a echar este Y Menos mal No quiero que Que falle Holy 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 No sé por qué estamos peleando y a la vez hablándonos bien. Es como algo sin sentido, más o menos. Holy, 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 holy. Holy moly. Holy. Holy shit. ¿Perdí? ¿Cuál está nuestra tribu? Ok, lo voy a poner ok. Y bueno, como siempre, hemos perdido, pero como siempre, no nos podemos rendir. Los clones con los que empiezan una pelea, se cogen a los arros de todos y su equipo. Bueno, en este capítulo vamos a intentar ser amigos, como hicimos recién. Me voy a poner buena suerte y vamos a ver qué me dice Wally. Que no tiene tribu, pobre. Me empiezo con pícara. Holy. Como que llega el pájaro. No, ni en pedo. Esto no es como clasgoyal que siempre van caminando, no. Tienen un límite. A ver, voy a... Holy, 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 holy. Holy moly. Holy. Voy a empezar así, un poquitito fuerte. Y voy a ponerle... A ver, primero voy a poner, obviamente... No, llega, llega... Ay, la puchis. Vamos a hacer que... Ay, mierda. Es que este juego me tiene un podrido. Vamos a hacer que... Holy... Ay. Fuck. Pero, ¿por qué siempre tengo que fallar el cohete, chicos? Esto es vulnerable. A ver. Pum. Llegó. Muy bien. Oh. Holy. Llegó, llegó. Pómbale. ¡Urali! Va a llegar la pícara igualmente. Holy moly. No, como que entre en todos los dogos. Esto va a ser una locura auténtica. Va a ser una auténtica locura. Holy. A ver. Ay, no. Pero, ¿por qué no? ¿Ves? Tardo como un año en aparecer. No tiene sentido. A ver. Que no caiga la mini bomba justo, ¿eh? Pero llegan igual. No, chicos. Esto lo perdimos ya. Esto está auténticamente perdido. Un volasco de fuego que no va a hacer absolutamente nada. Vamos a echarle los pillos. Digo, los pájaros ingenios. Ingenuos. Me parece que eso es ingenio. La verdad que no tengo idea. A ver. Eso va a ser ahí. Muy bien, chicos. Holy moly. Eso estuvo... Fantástico. Uy, te gastaste las flechoscas, amigos. Mucha... Chichito. Chichito. Esto es una bola de fuego, ¿eh? Holy moly. El internet, chamo. Lo voy a echar ahí. Y perdí. Muertez ojita. Esto es como... Clash Royale. Ya es Clash Royale. Ay. Ay, no. Esto me pasa siempre, chicos. Es... Es... Es una cagada este juego últimamente. Ando perdiendo. Esto es... Una... Locura... Extremadamente auténtica. Como sé que no me van a... Aceptar las partidas mejor. Me calla la boca. Holy moly. Esto tiene más trofeos que yo. Y tiene la misma cantidad de vida. Holy shit. Voy a... Cuando me tire eso... Le voy a tirar... Holy moly. No, que no es nada como esto, ¿eh? Voy. Ay, esperen, chicos. Ok, chicos. Ay. Perdón, si se escucha como que se... Pero... Holy moly. Está viejo. No, puede ser. Encima me tira eso, chicos. Ay, no. Holy, holy. No estoy nada contento con este juego, la verdad. Pum. 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 Pícara, sí, algo por tu vida. Corre, pícara, 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 pícara. A ver. Tómbale. No puede ser. No puede ser. Esto es auténtico, chicos. No, la pícara no corre, la pícara no corre. No, me tira las flechas. Holy. Llegó uno. Llegó el... No me acuerdo cómo era. Bueno, eso lo vamos a dejar que... No. Es que me lo voy a impedir. Hago así. Y... Pum. Vuelve a fuego para ti. Y más vale que llegue. Holy moly. Llegó, llegó, llegó. Ahí. Van a abrir las minibombas y yo justamente lo voy a hacer así. Para que el cohete... Holy shit. Oh. No, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan, chicas. Chicas, chicos. Esto es... Holy moly. Llegan, llegan, ¿eh? Holy moly. Puta pícara. Ahora, cuando me tire, el bombardero es el... Pumba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!